Hoy vamos a ratificar la media sanción con las modificaciones que introdujeran los diputados, entre otras leyes, la que trata la reforma del Consejo de la Magistratura. Lo que es lamentable es la ausencia del debate, a partir de la posición que tomó la oposición de oponerse abiertamente sin siquiera conocer los textos, los argumentos utilizados hasta ahora no conmueven de ninguna manera la constitucionalidad del proyecto. El proyecto es absolutamente constitucional, reposa en el principio de la soberanía popular, los consejeros de la magistratura son cargos electivos públicos, nuestra Constitución establece que los cargos electivos públicos se realizan a través de la representación de los partidos políticos, así que no hay, no es cierto, ninguna cuestión que afecte la constitucionalidad de este proyecto. Nuestra opinión es que esta ley es el retroceso institucional más grave que ha tenido la República Argentina desde la recuperación democrática hasta el presente, porque esta ley significa en los hechos una reforma de la Constitución sin reformarla, porque subvierte todo el sistema de equilibrio de los poderes que tiene la Constitución y desnuda la clara intención del gobierno de tratar de cooptar, de domesticar al único poder que puede defender los derechos de los ciudadanos, que es la justicia. En el momento del debate de la ley del Consejo a la Magistratura, uno de los argumentos de la oposición era que al aplicar el artículo 114 de la Constitución y darle al Consejo a la Magistratura la posibilidad del manejo del presupuesto del Poder Judicial, se estaba coartando y se estaba quitando una facultad al Poder Judicial de la Nación. Esa fue la crítica que se hizo. En la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo analizado esto, se resolvió en función también de una nota que remitió Ricardo Lorenzetti a ambas cámaras, modificar la ley y establecer eso, que justamente la Corte tenga el manejo de su presupuesto, con esto en función de algunos artículos que se les agregó al proyecto original, con lo cual hoy viene revisión. Con lo cual yo pensaría que no hay demasiados argumentos para oponerse. También veo que la oposición se va a oponer igual, porque en realidad de ninguna forma ellos van a votar a favor de una ley cuya necesidad política les implica votar en contra que estén de acuerdo y esa ley sea receptora de los argumentos que ellos esgrimieron acá en el Senado. Vamos a dar el tratamiento y creo que nuestro bloque va a votar afirmativamente. Así que sentimos que esto es un avance muy importante a los fines de democratizar la justicia, una justicia que pueda llegar a todos los rincones, a todos los sectores por igual, una justicia más ágil, más transparente, más cercana al ciudadano. ¿Quién puede negarse a que la ciudadanía participe en la elección de quienes en su momento van a elegir jueces? Jueces que con sus decisiones atraviesan la vida cotidiana de todos nosotros, definiendo cuestiones relacionadas a la vida, a la libertad, al patrimonio. Así que me parece que nadie puede negarse primero a que haya reforma en la justicia. Hay un convencimiento de todos los sectores y de todos los ciudadanos que es un tema que hay que abordarlo, que hay que enfrentarlo y que hay que encontrarle solución.